¡Eso es! ¡Es tu turno! A ver, ¿y qué hace? Nada te detiene, ¿verdad? ¡Ahora juego! ¡La carta de hechizo! ¡Jugaré esto! ¡Polymerización! ¡Invoco la fusión! A ver, ¿y qué hace? ¡Eso es! ¡Es tu turno! A ver, ¿y qué hace? A ver, ¿y qué hace? ¡Eso es todo muy bien! ¡Ahora juego! ¡La carta de hechizo! ¡Eso es! ¡Es tu turno! ¡Oh, eso no me lo esperaba! A ver, ¿y qué hace? ¡Eso es! ¡Es tu turno! ¡A ver, ¿y qué hace? ¡A ver, ¿y qué hace? ¡Nada te detiene, ¿verdad? ¡Oh, me hice tan mal! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es tu turno! ¡Eso es! ¡Es tu turno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es tu turno! ¡Oh! A ver, ¿y qué hace? A ver, ¿y qué hace? Y juego un hechizo de campo Arroja una carta boca abajo ¡Eso es! ¡Es tu turno! A ver, ¿y qué hace? ¡Eso es tu turno muy bien! ¡Eso es tu turno muy bien! ¡Eso es! ¡Es tu turno! ¡Eso es! ¡Es tu turno! ¡Eso es tu turno muy bien! 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 ¡Eso es tu turno! Chau.